Pasaron las elecciones, ganamos las elecciones y el fin de semana siguiente ya nosotros estábamos tocando las puertas de todo el pueblo que votó por nosotros. Durante la campaña pasada, yo dije en este pueblo de Tamboril, que para mí es un pueblo laborioso, un pueblo capaz, respetado, honorable, que Tamboril iba a tener que declarar a Víctor Fadur ser su hijo adoptivo, porque le iba a demostrar que se podía ganar y se podía seguir viniendo a Tamboril. Y yo personalmente le doy las gracias a Dios que hasta el día de hoy me ha permitido cumplir con mi palabra.